En la escena, en tu de la distinción, en el piste, en la vida de hoy día, si tú te fuiste, en la vida de mi vida, te lastimará. Ahora nos vamos con danzas de la zona centro de nuestro país, donde representaremos una danza, un rabicado, una golpeadita y un coroteado. Un saludo. Música A la moza desmemoriando, recorre mis pensamientos, y me la bajé con la misma que tú no vas de mi tiempo. A la moza desmemoriando, recorre mis pensamientos, de mis pensamientos, y verás que soy la misma, y con más de un tiempo, cuando te miro siento mi corazón para gritar, es verdad a los amigos, ya no sé lo que me da, cuando te miro siento mi corazón para gritar, es verdad a los amigos, ya no sé lo que me da. Y lo que era de esta lato, cuando no la empezó, y las rocas nos dejemos, no quisiera verlo yo. Y lo que era de esta lato, cuando no la empezó, y las rocas nos dejemos, no quisiera verlo yo. Cuando te miro siento, mi corazón para gritar, es verdad a los amigos, ya no sé lo que me da, cuando te miro siento, mi corazón para gritar, es verdad a los amigos, ya no sé lo que me da.